Asumieron las y los integrantes del Gabinete de la Nueva Gestión del Rectorado. El Rector Ingeniero Héctor Paz tomó juramento a las nuevas autoridades que lo acompañarán en la gestión 2021-2025 junto a la Vicerrectora Marcela Juárez. El Gabinete quedó conformado por Gabriela Moyano, Subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Martínez, Secretaria de Postgrado, Susana Herrera, Secretaria de Ciencia y Técnica, José Luis Gulota, Secretario de Vinculación y Transferencia y César Maguna, Procurador. El Rector y la Vicerrectora entregaron reconocimientos a quienes se desempeñaron al Frente de Áreas las licenciadas Miriam Matup y Teresa Fischer, las doctoras Gabriela Cuesta, Ofelia Montenegro de Siquot y el doctor Francisco Rodríguez. El Club de Observadores de Aves de la provincia presenta una muestra fotográfica inédita de pájaros autóctonos en Tecnópolis. La agrupación incluyó descripciones bilingües en las imágenes, articulando con la Tecnicatura Intercultural Convención en Lengua Quichua de la UNS. Bueno, esta muestra es una muestra de aves de Santiago del Estero, la hice en el marco del Club de Observadores de Aves Cacuy de Santiago del Estero y es, bueno, hay muchos clubes en todo el país y nosotros tratamos de aportar al conocimiento de las aves y de la fauna en general de Santiago del Estero. La muestra es una muestra que son fotos de las aves de Santiago del Estero, de 14 especies de aves, una es el Cacuy, cinco fotos son del Cacuy, incluso cuatro de las fotos estoy mostrando en detalle, además que hay un Cacuy con el pichón. Y es una muestra que tiene la particularidad, además de ser fotos solo de Santiago del Estero, que es bilingüe, es decir, tratamos de hacerla castellano-quichua, para eso me reuní con quichua hablantes de la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe, Convención en Lengua Quichua. Y, bueno, yo les iba mostrando ahí las quichuas hablantes, las fotos, y fuimos viendo, yo les decía cuál era el nombre común, el nombre científico, y ellas discutían entre sí cuál es el nombre en quichua. Así que la presentación de la muestra la hicimos en Castellano y Quichua. La muestra está en Tecnópolis, creo que eso está muy bueno porque así los santegueños que están en Buenos Aires pueden acercarse, pero la idea de la subsecretaría, vamos a ver si se concreta, es poder recorrer la provincia con la muestra. Y, bueno, me gustaría, si es posible también, si yo se logra, bueno, que con el Club de Observadores Cacuy también podamos hacer alguna presentación en escuelas de la zona, podamos hablar con la gente, bueno, para difundir un poco la fauna y que se proteja, que se proteja el monte, que es lo más importante que protege la fauna y nuestra cultura santegueña. El pasado 7 de diciembre, en la Cámara de Diputados de la provincia, se sancionó la ley que regula el ejercicio profesional de los obstétricos y licenciados en obstetricia de Santiago del Estero. Integrantes del Colegio de Obstetras, como así también egresados y egresadas de carreras afines, celebraron esta importante meta necesaria para alcanzar el ejercicio pleno de su profesión. Hace 55 años que la Argentina rige la ley 17.132, que es la ley llamada muy comúnmente el arte de curar, en donde regula el ejercicio profesional de la medicina y de la odontología y de todas las actividades colaboradoras afín. La obstetricia era una de ellas. Luego de años y décadas de intento, los licenciados en la obstetricia han elaborado más de 7 proyectos de ley que han presentado en el Congreso y que en el año 2019 hemos tenido la aprobación en la Cámara de Diputados, pero lamentablemente, por la irrupción de la pandemia, ha tenido la pérdida del Estado parlamentario. Entonces hemos vuelto para atrás. Pero, como un hecho histórico, ya van más de 10 provincias que tienen su ley actualizada en todos sus territorios provinciales. Afortunadamente, podemos decirles hoy que Santiago del Estero forma parte, como una provincia más, a partir del 7 de diciembre del 2021, como una provincia que tiene ley de regulación profesional de la obstetricia. Para nosotros, la ley de ejercicio profesional, sancionada este 7 de diciembre, en la provincia de Santiago del Estero, en la Cámara de Diputados, viene a reforzar, a realzar un poco nuestra profesión, a darle reconocimiento a una actividad que va a ser ahora autónoma, independiente. Deja de ser colaborativa, regida por una ley de antaño en la provincia de Santiago del Estero, que se regía por la ley 4.619, una ley que nos contemplaba como simples colaboradores de la medicina, dejando de lado todas nuestras incumbencias y reconocimientos de nuestra tarea, que están contempladas dentro de nuestro título de grado, y con la importancia que nos da la formación y las herramientas que nos da la Universidad Nacional de Santiago del Estero.